Siempre caminando por la calle La gente que me mira Que siempre voy a prisa Hablan y critican No se callan Pero a mí me da igual Eso a mí me tranquiliza Que fue un manía ¿A poco no sabías? Andaban policías Atrás de ese bandita Pobre chico También que se veía Pero él se lo ha buscado Huyendo de la tira ¿A qué ironía? Tantas cosas malas Que mis heres me vigilan Tenga más cuidado Porque reanan las esquinas No cuido más de esto Que cuidarme de la silla Siendo especulando Que no me quitan la mira Pues de que se admiran Yo solo hago rimas Como todo humano Me patina en la canica Mi vida es precisa Algo ilegaliza Yo por mi familia Me arrebato la camisa Que les valga lo que haga En todos los hombres Lo puede ver Que aparece mentira Que platica otra cosa Que no es usted Que el gobierno me cuida Y las dos queridas Me buscan más Lo que a ella no le siga Que cuando no muera Se va a espantar He querido hacer las paces Pero la colonia es un delirio caminante Y yo por mi parte Me hago siempre el ignorante Y es por todas partes Que este fuego está que arde Que si por mi fuera Pagaría pa' enterrarte Amigo, enemigo Soy lo que han querido Que no en todas partes Se toleran los caprichos Déjalo encendido Como yo en el micro A la vez resuelvo Los problemas a mi estilo Déjala que llore Que llore Que llore Que llore Que se te los oídos Que se te los oídos Que la funcione 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 Porque es que la termino Que llame el vestido Que les valga lo que haga En todos los hombres Lo puede ver Que aparece mentira Te platico Otra cosa Que no es usted Ni el gobierno Me cuida Ni las dos queridas Me buscan más Lo que ella no le siga Que cuando me muera Se va a espantar Que se va a ¡Suscríbete al canal!